Hola, ¿cómo estáis? Soy Hugo, bienvenidos a un nuevo vídeo de Diablo 4 y en este caso os traigo un resumen del reciente DevStream con todas las noticias así que sin perder más tiempo, vamos a por ello, go! Bueno gente, unos minutos apenas antes de subir este vídeo acabamos de ver en mi canal de Twitch el directo desarrollo de Diablo 4 donde se han mencionado varias cosas, podríamos decir que la primera parte ha sido un poco dirigida a hablar sobre el contenido en game y en la segunda parte se ha hablado sobre el tema de ajustes de clases y las mejoras diversas en base a todo el feedback recibido de la pasada beta todos estos ajustes estarán disponibles en el lanzamiento en junio además se han profundizado un poquito sobre diferentes sistemas en game aunque ya os digo que el 90% es el mismo contenido que ya nos habían anunciado masticado, repetido una y otra vez pero sí que hemos podido ver alguna imagen diferente respecto al gameplay eso sí, nos habían anunciado que teníamos una sorpresita la cual ha sido finalmente que tendremos una nueva beta de Diablo 4 en mayo esta beta será con motivo de estresar los servidores y comprobar que todo esté en perfectas condiciones para el lanzamiento de junio como estaréis viendo en pantalla, la beta será desde el día 12 de mayo a las 9 de la noche hasta el 14 de mayo a la misma hora y también estará disponible en todas las plataformas que ya tuvimos acceso anteriormente a las otras betas así como la disponibilidad del cooperativo local para consolas y juego cruzado en todas las plataformas ¿Qué contenido tendremos disponible para esta beta? ¿Vale? Volvemos a repetir el prólogo y el acto 1 al completo y todas las clases estarán disponibles eso sí, algunos matices importantes y aquí es donde vienen las cosas que quiero destacar porque si no estaríamos hablando de una beta que no sirve para nada y sería volver a repetir lo mismo otra vez el progreso de personajes conseguido en las betas anteriores ¿Vale? No se transfiera a esta beta por lo tanto tendremos que empezar desde cero el nivel máximo en esta ocasión será nivel 20 en las betas anteriores será nivel 25 podremos seguir jugando una vez alcanzado este nivel 20 sin ningún problema y aquí vienen los dos puntos más importantes se ha modificado el índice de aparición de objetos legendarios para que refleje el índice de aparición de la versión del lanzamiento de Diablo 4 o sea, se acabó esto de ver llover objetos legendarios por todos lados e ir full equip desde luego es una muy muy buena ocasión para simular lo que será ese lanzamiento del juego con la experiencia 100% real es decir, esperamos poca caída de objetos legendarios hasta la llegada del nivel 20 y una vez después conseguido este en los farmeos posteriores así que está muy bien para hacernos a la idea de cuáles serán las sensaciones una vez lanzado el juego en junio además de esto, la versión incluirá todos los cambios que se habían anunciado anteriormente podéis verlo en mi vídeo anterior también aquí en el canal de YouTube donde hablábamos ajustes a las diferentes clases mejoras de daño en las compañías del druida modificaciones al nigromante una mitigación extra al bárbaro así como aumento en el daño de Torbellino también mejoras varias en encantamientos del hechicero o la hechicera por algunas habilidades de fuego como el muro de fuego y diferentes modificaciones a pasivas de rogue así como a las mecánicas de imbuir todos estos cambios de ajustes así como las mejoras de mazmorras con sus bonificaciones extra con sus cambios en diseños de mapeado con sus aumentos de eventos así como las mejoras de UI, de sótanos, etc. estarán disponibles en esta beta así que muy interesante el participar porque podremos testear no solamente una experiencia mucho más realista lo que va a ser el juego base de lo que tuvimos en las betas pasadas por lo que se refiere al drop de objetos sino porque tenemos ya todos estos cambios implementados y podremos ir testeando cómo se han visto modificadas las diferentes mecánicas y clases del juego además tenemos un aliciente extra para participar en esta beta y es que se nos plantea un desafío en el cual deberemos de vencer a Shaba tengamos en cuenta que en esta ocasión vamos a tener mucho, mucho menos drop de objetos legendarios y además el límite de nivel máximo va a ser solamente 20 por lo que la dificultad para superar este desafío va a ser bastante más elevada incluso el propio Juseli en el directo nos recomendaba que si fuese demasiado difícil siempre podemos recurrir a el nivel de mundo 1 reducir la dificultad e intentarlo de esta manera con todo esto añadir que a Shaba estará disponible desde el 13 de mayo desde el segundo día de beta a las 6 de la tarde y cada 3 horas aparecerá hasta el 14 de mayo a las 6 de la tarde así que tenemos la posibilidad de intentar varias veces de acabar con este boss con el jefe de mundo ¿por qué nos interesa completar este desafío? ¿por qué volvemos a tener recompensas por participar en esta beta? a las anteriores recompensas que ya teníamos como el título por llegar a Kiovasat el título por alcanzar el nivel 20 y el cosmético manada de lobos por alcanzar el nivel 20 con un personaje se nos añade el trofeo de montura llanto de a Shaba que se consigue al derrotar a Shaba con un personaje de nivel 20 ¿vale? no sirve de nivel inferior de nivel 20 participar en el evento desafío de a Shaba y vencer al jefe es una muy buena oportunidad para todos aquellos que no pudisteis participar en las betas anteriores o no pudisteis conseguir el cosmético o los títulos haceros con ellos y además farmear este nuevo cosmético que se trata de un trofeo de montura ¿vale? exclusivo de esta fase de prueba del 12 al 14 de mayo también nos han mencionado que no tenemos que esperar hasta el 12 de mayo ya que podremos comenzar la descarga anticipada desde el día 10 de mayo a las 9 de la noche ya sabéis que a lo largo de todo el día había mucho revuelo sobre la posibilidad de una nueva beta esto nos lo confirma lástima que no se trata de una beta enfocada al contenido en game pero al menos tenemos todos los ajustes para testear nuevos y la experiencia real de cómo será el looteo de objetos legendarios cuando se lance el juego en junio sobra decir que por supuesto los días 12, 13 y 14 estaré viciando a saco en mi canal de Twitch yugo con 3y barra baja tv por lo que os podéis pasar por allí cualquier duda que tengáis o simplemente a saludar o pasar un buen rato en compañía que seguro que haremos cositas la verdad que es una buena pausa a mitad de camino para hacer más llevadero este mono hasta el lanzamiento de Diablo 4 y cuando terminemos esta beta apenas quedarán un poquito más de dos semanas para el lanzamiento espero que os haya gustado este breve vídeo informativo gente si es así no olvidéis dejar vuestro like suscribiros al canal para no perderos nada relacionado con Diablo 4 cualquier cosa que queréis añadir como que os parece el anuncio de esta nueva beta si lo veíais venir si no si tenéis pensado participar aquí abajo en la cajita de comentarios podéis dejar todo eso y cualquier duda que os haya podido quedar además ya sabéis que podéis seguirme en mi Twitter arroba yugo games con tres y en mi Twitch yugo con tres y barra baja tv donde aparte de todos los días que esté durando la beta os podéis pasar en cualquier momento que queréis que siempre estamos hablando cositas relacionadas con Diablo 4 dicho todo esto me despido pero tan solo hasta la próxima adiós he vuelto al infierno a por ti no 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 Gracias.